¿Qué es la propuesta del presidente Saúl? ¿Qué es la propuesta del presidente de Jalpan? ¿Qué es la propuesta del presidente Saúl? ¿Qué es la propuesta del presidente Saúl? ¿Qué es la propuesta del presidente Saúl? ¿Quiénes estuvieron presentes en esta reunión? En esta de hoy, pues estuvo con nosotros el delegado de la Semarnat, el licenciado Óscar Alaniz, el director de la Reserva, el biólogo Alejandro Torres. Estuvo con nosotros el presidente Saúl, la ingeniero Marisol Guerrero de CEDESU. Y bueno, pues creo que tuvimos una respuesta a la convocatoria excelente. Fue una reunión que solicitó la CEDESU para darle seguimiento y más que nada para avisar a los municipios. Desafortunadamente, pues solo Jalpan vino. Pero bueno, pues a él le tocará llevar esta iniciativa. Hay una convocatoria abierta de la Semarnat para llevar a cabo trabajos o equipamiento como el que necesitamos en la región. Hoy se dio a conocer que está esa convocatoria y ya por parte del municipio de Jalpan, pues venían muy prevenidos, porque yo los vi que con una propuesta y otra y otra. Pues muchas gracias. ¿De qué se llevara a cabo este proyecto? ¿De cuánto sería la inversión? Pues ahorita se hablaron de 17 millones, ¿verdad? Sí, es una propuesta fuerte, pero solucionaría un problema que a la larga con lo que gasta el municipio en el manejo de los residuos y ese nunca manejado tiradero de basura, se amortizaría perfectamente esta inversión. Y más que nada solucionaría un problema ambiental, porque el día que se nos llene el relleno de Jalpan, no hay otro lugar en la Sierra Gorda. Sí, es un lugar inapreciable, es el único. Así es, bueno, pues fuimos invitados por parte de la maestra Patti y bueno, pues trabajando de manera conjunta, gobierno federal, gobierno central y municipal, para efecto de justamente de dar a conocer y difundir estos lineamientos relacionados con el otorgamiento de apoyos por parte de la semana en materia de residuos sólidos. Y bueno, pues venir a platicar con los presidentes municipales para efecto de saber cuál es el estatus de los proyectos que se van a presentar para poder mejorar la infraestructura que actualmente se tiene en el tema de manejo de residuos sólidos urbanos, tanto como de manejo especial. La relevancia, bueno, pues más allá de dotar de esta infraestructura en la cual se pretende un proyecto en donde ya dejemos de tener lugares en donde llevemos la basura, sino realmente transformar esta basura, volver a reutilizarla, trabajar con estas famosas tres R's, ¿no? Que llamamos de reduce, recicla y reusa. Entonces, realmente lo que queremos, pues es seguir trabajando de manera conjunta para buscar mayores soluciones en el tema del manejo de residuos sólidos. ¿Usted apoya totalmente este proyecto? Bueno, nosotros ahorita estamos difundiendo los lineamientos para poder recibir justamente los proyectos y en su momento podrán poder ser valorados por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por supuesto que lo que estamos buscando es trabajar en favor del manejo de los residuos sólidos de manera adecuada, ¿no? ¿Qué permisos pueden solicitar los habitantes para la explotación de minerales, en este caso tierra y choy? Bueno, pues las autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el caso de minería, pues por supuesto es, en caso de que ellos requieran de hacer un cambio de uso de suelo, pues tendrán que acudir ante las oficinas de la delegación de la Semarnat en el estado de Querétaro para en su caso poder solicitar este cambio de uso de suelo por una parte y por la otra parte, bueno, pues también deberán de presentar una manifestación de impacto ambiental. ¡Gracias!